Ahora, Víctor, vinieron unos días oscuros en la vida del presidente Nelson, y bueno, déjame te lo pongo por aquí. Después de casi 60 años juntos, ¿no? Fallece Danzel White, a la edad de 78 años, esta lo tomo del Church News, así que lo leo tal cual se publicó, ¿no? Esposa del élder Russell M. Nelson, del Com de los Doce, murió una inspirada, repentina, pero pacíficamente el 12 de febrero de 2005, en su casa, en Salt Lake City, Utah. Su marido estaba a su lado, madre de 10 hijos que han aportado a la familia 56 nietos y 14 bisnietos. La hermana Nelson será recordada por su abnegación, paciencia y bondad, por su amor, por la familia, y la iglesia, y la música. Nació el 17 de febrero de 1916 en Perry, Utah. Era hija de Leroy Davis y Mute Clark White. Se casó con Russell M. Nelson el 31 de agosto de 1945 en el templo de Salt Lake. Esta fue la nota de la época, tal cual se publicó, y bueno, aquí vemos algunas fotografías de la familia, de ella ya en edad avanzada, y aquí algunos recuerdos de la familia, ¿no? Del lado izquierdo, en la parte inferior izquierda, ahí donde se ven muy jovencitos, esa precisamente es la luna de miel que ellos tuvieron, y bueno, ya las demás fotos ahí vamos viendo cómo van avanzando en la vida y en la cantidad de hijos. pues bueno, Víctor, y aquí termina esta etapa en la vida de él, luego viene esta etapa con Wendy Nelson, ya lo vimos ahorita. Al avanzar. Y luego ya como presidente de la iglesia, no sé, Víctor, si quieras mencionar algo sobre sobre este punto con esta, Wendy. Bueno, obviamente fue su esposa durante más de 40 años, es repentina su muerte, como se escribe ahí en la noticia que leías, él habla de que le causó dolor, ¿no? Esto lo he visto en más de un discurso, que le causó mucho dolor esa separación tan repentina, era relativamente joven, ¿no? Estaban en los 70 y tantos años ambos cuando esto sucede, por lo tanto se considera bastante joven, y más sin tener alguna enfermedad que fuera cargando, ¿no? Y que la llevara a eso, es repentino y es doloroso para él, para sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, él ya era apóstol, obviamente, estamos hablando en 2005, tenía 20 años como siendo un apóstol de la iglesia, y lo que yo he notado es que cuando estás muy cerca del Señor, o cuando tienes el espíritu contigo, pues el Señor te consuela, es decir, se pasan este tipo de pruebas difíciles, estas pruebas no se pueden, no nos podemos escapar de ellas, tarde o temprano las pasamos, pero depende del nivel espiritual que tengamos, es como las vamos a aflar, ¿no? Entonces, sin duda, él pasó días difíciles, semanas difíciles, meses difíciles, él todavía la recuerda con mucho cariño, ¿no? Como la madre de estos 10 hijos que fue, sin embargo, sigue adelante con su hija, y tan así que un año y dos meses después, o un año después, el siguiente, pues que debe buscar una otra compañera, y es cuando se encuentra con Wendy, ¿no? Que ella nunca había sido casada, por cierto. Tu micrófono va a salvar. Ahí termina esta etapa para él, finalmente se casa como unos 13 meses después con esta Wendy Watson, si mal no recuerdo, Wendy Nelson hoy en día, y esta mujer, como tú dijiste, no había sido casada, y era una persona muy reconocida en el ámbito de su carrera como psicóloga, escritora o autora de varios libros, y desarrolladora y académica en distintos ámbitos, así que esta Wendy era también una mujer, o es una mujer muy, muy preparada. Y recuerdo una historia que él cuenta, ¿no? Cuando propone que si pueden, que si quiere casarse con él, ¿no? O que él esté interesado en casarse con ella. Recuerdo que él le dice algo así como, quiero decirte que conozco algo acerca de la revelación, y he recibido la revelación de, pues, de pedirte que te cases conmigo, y eso está un poco gracioso cuando él lo cuenta, ¿no? Porque, imagínate, estamos hablando de más de 20 años como apóstol, algo sabía de la revelación personal, no solo de la iglesia, sino de la revelación personal, ¿no? Él sí fue a la segura, así como para que no me vaya a decir que no, le voy a decir que yo recibí la revelación, y sabiendo ella que es un apóstol, va a ser un poquito difícil que me rechace, ¿no? Pero fuera del tono de broma, creo que también fue una bendición para ella, es decir, una mujer, en ese tiempo ya estaba en sus cincuenta y tantos años, nunca había sido casada, y que de repente reciba una propuesta de matrimonio de un apóstol del Señor. Me parece que también para ella ha sido una bendición, ha sido algo mutuo. Así es. Y bueno, Víctor, esto fue entonces en dos mil cuatro que fallece ella, y luego se casa en el dos mil cinco con Wendy, y continúa en su función apostólica, ¿no? Hasta que en el año dos mil dieciocho, pues fallece el presidente Thomas Spencer Monson, y él se convierte en el apóstol de mayor antigüedad, y por tanto, en el siguiente, en ocupar esta posición como presidente de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Qué te parece, Víctor, si vemos su primer mensaje como tal? Vamos, vamos a verlo. Al avanzar, les invito a pensar en la manera majestuosa en que el Señor gobierna su iglesia. Cuando un presidente de la iglesia fallece, no hay misterio en cuanto quién será la siguiente persona llamada a servir. No hay campañas, no hay elecciones, sino solamente las quietas funciones que el Señor ha colocado. Cada día en el servicio de un apóstol es un día de aprendizaje que lo prepara para más responsabilidad en el futuro. Toma décadas de servicio para que un apóstol avance de el asiento más joven al asiento de más antigüedad en el círculo. Durante ese tiempo, él obtiene experiencia de primera mano en cada faceta de la obra de la iglesia. Él también llega a familiarizarse muy bien con las personas de la tierra, incluyendo sus historias, culturas, idiomas, al llevarle sus asignaciones repetidas veces por todo el mundo. Este proceso de suceso en el liderazgo de la iglesia es único. No conozco uno igual. No debería sorprendernos porque es la obra del Señor, y Él no obra de la misma forma en que los hombres. He servido en el cuórum de los doce bajo cinco presidentes de la iglesia. Los he observado y les he visto recibir revelación y responder a esa revelación. El Señor siempre ha instruido y continuará instruyendo e inspirando a sus profetas. Él está a la cabeza. Nosotros, los que hemos sido ordenados para dar testimonio de su santo nombre por todo el mundo, continuaremos buscando conocer su voluntad y seguirla. Ahora, a cada miembro de la iglesia digo, manténgase en el camino del convenio. Su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con Él y luego guardar esos convenios, abrirán la obra a cada privilegio y bendición espiritual disponible para mujeres, hombres y niños en todas partes. Como una nueva presidencia, queremos empezar con el final en mente. Por esa razón, estamos hablando el día de hoy desde el templo. El fin para el que todos estamos trabajando es ser investidos con poder en la casa del Señor, sellados como familias, fieles a convenios hechos en el templo, que nos preparen y califiquen para el don más grande del Señor, que es la vida eterna. Las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio, su familia y su habilidad para resistir los ataques del adversario. Su adoración en el templo y su servicio allí por sus ancestros les bendecirá con revelación personal, con paz y les fortalecerá en su compromiso de mantenerse en el camino del convenio. Ahora, si se han alejado del camino, les puedo invitar con toda la esperanza en mi corazón para que por favor regresen, cualesquiera que fueran sus preocupaciones o retos. Hay un lugar para ustedes en esta, la iglesia del Señor. Ustedes y sus generaciones que todavía no han nacido serán bendecidas por sus acciones de regresar al camino del convenio ahora. Nuestro Padre celestial atesora a sus hijos y desea que todos regresen a casa a él. Ese es el gran objetivo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ayudarnos a todos a regresar a casa. Expreso mi amor profundo por ustedes, un amor que ha crecido a través de las décadas en que les he conocido, he adorado con ustedes y he servido con ustedes. Nuestra responsabilidad divina es ir a toda nación, pueblo y lengua y ayudarles a prepararse y preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Esto lo haremos con fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que él está a cargo. Esta es su obra y su iglesia. Nosotros somos sus siervos. Declaro mi devoción a Dios, nuestro Padre eterno y a su Hijo Jesucristo. Los conozco, los amo y me comprometo a servirles a ellos y a ustedes con todas las fibras de mi corazón y lo que me quede de vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, esta, esta, este mensaje, Víctor, lo dio precisamente ahí en el templo de Salt Lake, ahí en la manzana del templo, y lo dio para los miembros de la iglesia. Después vino una conferencia ya para todo el público, y este fue el mensaje, el primer mensaje que él da, ¿no? Con los apóstoles a un lado, y estaba la familia de cada uno de ellos ahí, y me llama la atención que él hace énfasis en distintos temas de los que él ya tenía, fíjate, me resultó bien interesante escuchar este mensaje, porque tenía en mente lo que hemos seguido, el Ministerio del Presidente Nelson, aquí en la Luz de la Restauración, una de las series originales que hemos hecho aquí, nos habremos dado cuenta que él está haciendo énfasis, Víctor, en convenios, ¿sí? Él habla de convenios, él dice, vamos a escuchar con el final, vamos a empezar por el final en mente, el final es el templo, habla del templo, él habla de la segunda venida, ¿sí? Él habla de invita al arrepentimiento, ¿sí? Le habla a todos aquellos que tienen la necesidad de regresar, y luego también dice, yo los conozco, testificando del padre y el hijo, los conozco, y el tiempo que queda de vida, voy a entregarlo todo a la causa de ellos. Entonces, Víctor, todos estos temas que él toca en este primer mensaje que él da, como profeta, evidente y revelador de la Iglesia de Jesucristo, ya como presidente, me resulta maravilloso, porque es precisamente los énfasis proféticos que él ha desarrollado durante todos estos últimos cinco años. Totalmente de acuerdo, Salvador, ya tenía también ese fin en mente, él es llamado como presidente de la Iglesia, y ya tenía muy claro cuáles iban a ser sus énfasis proféticos, desde el día uno. Y es un mensaje muy corto, pero muy poderoso y muy sustancioso, me llama mucho la atención que se dirige a todos, es decir, a todos en nuestras diferentes circunstancias. Él habla de los que hemos hecho convenios, invita a buenos, habla de los que están todavía para hacer esos convenios y los invita a ir al templo, y luego habla de los que se han alejado de la Iglesia, y les dice con palabras muy bonitas que se hagan, que arreglen, que las puertas están abiertas. Entonces, él está hablando, él está asumiendo su papel como presidente de la Iglesia, que no es solamente un presidente de los miembros activos. Él está hablando, no es lo que se ha cualquiera de sus circunstancias. Ahí se te está cortando, Víctor. Como nos dice. Víctor, tu conexión a internet está demasiado inestable y dejamos de escucharte de una manera clara, ya en la fase final. Por ahí sí me está escuchando. Bien. Ahorita debe de regresar, Víctor, y bueno, este me maravilló, a mí me resultó maravilloso este mensaje, por eso es que decidí ponerlo. Víctor, te estuvimos escuchando bien, hasta los últimos segundos ya nos supimos en el cierre, ¿qué estabas haciendo? A ver si puedes reiterarlo, por favor. Sí, simplemente decir que él es el presidente de la Iglesia de todos los miembros, no importa cuáles son las circunstancias, está hablando a todos los grupos de miembros que podemos identificar, él los identificó muy bien y nos dice, o el mensaje que está dando es que para todos hay un lugar, que el Padre Celestial es el padre de todos y que todos necesitamos aferrarnos a los convenios, sea que ya los hayamos hecho o que esté pendiente por hacerlos, necesitamos hacerlos y aferrarnos a esos convenios. Sí, bien. Y ahí están los énfasis, ¿no? Estos énfasis y los convenios, 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 es un tema reiterado del presidente Nelson, ¿no? El poder que emana de los convenios, el poder especial que recibimos por los convenios, y desde ahí él ya lo traía muy en mente, ¿no? Incluso yo creo que desde mucho antes. ¡Gracias!